Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skins exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, folks! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, tío, feliz de cajas! Y estaréis flipando porque estamos dos. Aquí está Mari. Y yo, ¿cómo que no oyes? Que oigo tolac, tío, no se oye. ¡Ah, mala suerte! Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué Mari lleva también cascos? ¡Fácil! Para escuchar a Speedy Ayrra, que siempre los oigo. ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Bueno, hace tiempo trajimos un vídeo. No estaba Mari aquí, pero como la apoyasteis el último tanto, digo, pues que venga otra vez. ¿Qué le hace ilusión? ¿Para cuándo cuica, blog? Eh, ¿abrimos caja, chaval? Venga. Vale. Skin de la polla, venga. ¿Qué he comprado? ¿20k? Ah, por cierto. Depende de lo que pase en el opening. Luego recuerdo una cosa. Skin clara en la descripción. De hecho, ya os la he recordado. Importante, tenemos 20 cajas. Se ha caído algo por ahí. De horizonte, 20 de Dan Yerdon y 20 de la caja Prisma. ¿Qué conlleva esto? Que vamos a poder conseguir en 20 ocasiones estas cosas, que son M4-4 Emperador, como cosa gorda y luego objeto especial raro, que ya tocaría que cayera, la verdad. Hostia, qué paranoia me da escucharte. ¿Por qué? Porque te oigo doble. Pero si me tienes que motear aquí, si te oigo... Es que esto... ¡Qué calorato! Por favor, ¿ya está? Hola. Vale. ¡Vale! ¡Luego! ¡Oye, no me chilles! ¡Eh! Luego en la Dan Yerdon tenemos el VP Neon, o Agi, el AK-47, cosa que están bastante guay, o las Pidi, o la Isla, ¿qué tal? Y en la AK Horizonte tenemos la AK-47 Peloto de Neon, la de serie y el código rojo, que es el segundo de serie y el más caro, la M4-1-S de pesadilla, y por supuesto, objeto especial raro. ¡Chicos! ¡María! Oye, ¿esto qué es? Perdón. ¡Sapos! ¡Sapos! ¡Vaya putos sapos sois! ¿Por qué empezamos, amigos? Horizonte, Danger Zone o Caja Prisma. ¡Danger Zone! ¡Venga! ¡Danger Zone, venga! Vale, Pidi también. ¿Y combinación alguna en especial? ¡Venga, yo! ¡2-7! No, ves. Me gusta, ¿eh? A mí también me gusta. Yo me voy a decir 2-8. ¡Vaya! ¡Hombre, no! ¡Vaya! ¡2-7! A ver cómo se dañe el juego. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Coméntalo, Pelín! Recordaros que si queréis más opinión en el canal, lo único que tenéis que hacer es apoyar este vida muerta, estar suscritos al canal, compartirlo con todo el mundo, salir a la calle con camisetas que ponga Openings Poker 988TV en YouTube y ya está. Con eso me conformo. Hoy cae cuchillo. Acuérdate, iba a ser el primer cuchillo que veas tú en persona. Ojalá. ¡Amarillo! ¡Ay, qué pedazo de cuchillo! Oye, pues llevas tiempo sin cuchillo de póker. Bastante, desde el último que lo visteis en el canal, que fue el Karambit Doppler Fase 2. Rosa. ¡Precioso! Hola, María, ¿qué tal? ¿Quieres ir abriendo tú la 27? Es que no llego al ratón. Pues podrías estirarte. No llega al ratón. ¿Te imaginas que te toque un cuchillo, tío? Hombre, pues sería magnífico. Además, a Mari nunca la ha visto, ¿no? ¿Indirecto? No. No. ¡Buah! No. ¡Buah! 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 Yo me he ganado amarillo, chavales. Me he ganado amarillo. Oye, me... 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 Me he puesto ya amarillo. Mira, Gaven. Tengo un trato para ti. Si tú me sueltas el cuchillo, te prometo que aunque me cruce contigo en la calle, no te va a pasar nada. No vas a tener ningún tipo de accidente. Eso sí, como habrá 60 cajas y no me caiga nada decente, si yo me cruzo contigo no es una amenaza, es que me puede reventar una rueda y mi coche puede irse directo hacia el tuyo y además que se quede pillado el acelerador. O sea, si yo... ¡Qué agresividad! A muerte. Mira, Poker, que en directo desde Facebook te salen mejores cosas, ¿eh? Eso es verdad. En los otros lados saqué dos M4. La verdad es que cada vez que está jugando y abre cazas jugando, le salen cosas guays. Escúchame, toco en un cuchillo, ¿no? Sí. En vez que te va a tocar un cuchillo. Venga. Venga, a ver si me trajo. Venga. Cierra, lo dice. Cierra, lo dice. Que agarrillo. A otra AP250. La pocha está tranquila. Eres un poco granujo, ¿eh? También te lo digo. Granbrujo. Un poquito granujilla, ¿eh? Es un poco granbrujo. Rabiesillo, me gusta ya. Va, por favor, Arga María y yo. Oye, ¿qué pasa con la AP250? No sé, pero ¿por qué vas hablando tan rápido? Así como que no te entiendo y no te oigo. Pues mira, entre que estoy nervioso, entre que no cae nada, entre que me va a echar a llorar, ya aquí a 0, porque ya me veo venir lo que va a pasar en este opening, pues por eso este comentario. Yo te diría que alguna de abrir a Mari. Tú Poker cambia la mentalidad, hostia. Me va a tocar a la mano. Me encanta. Hostia, se nota porque cogiste ese ratón que parece, vamos, madre mía, vamos. Aquí está Lime. Aquí se ve Lime, lo mejor. El Lime de Benevation. ¿Qué 3SG? Esto es lo típico de ir, ratito. Oye, ¿qué llevas en esa mano? A ver, levanta, ¿qué llevas en esa mano? No, no, no. ¿Qué hace? ¿Por qué abre el horizonte? ¡Ah, María! No, perdón. No pasa nada. Si cae un cuchillo, te lo perdono. ¡Ojuu! Encima un reto. Llega a tocar el cuchillo, nos calla la boca a todos, ¿eh? ¡Survivalista! No me he dado cuenta, tío. I'm being able to somebody, buddy, boy. I'm being able to... 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 Espera, que voy a hacer picotazo. Dale, pero no desaterra, que luego se buguea. Le va a dar picotazo a Mari, que está rompiendo la guarda pared. Ojo, ojo. Toma, pina el plazo, chaval. Se ha partido la tocha, ¿eh? Ahí la lleva. Se ha partido el tocholo. ¡Oh, mira el picotazo, mira el picotazo! Escúchame. Cogedos de las manos y abridlas juntos. Dios lo ha querido. ¿Lo está a darle? ¿Qué hacen, Fili? ¿Están borrachos? ¿Qué hacen? ¿Están borrachos? ¡Tochón! Hemos hecho la doble tocha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene con premio, seguro! ¡Sí! ¡Guau! Vale, ¿cuál habías abierto antes por el... Por el amor... No, no, pero ahora cambia de combinación. La 2-7 no moló, ¿eh? He abierto la 1-7, por cambiar un poco. Con un mismo destino... Cuando empiece a cantar... Escúchame. Que me quiera a mí, que sueña contigo... Y que el ayuntamiento no me dé una paga por esto. El común. No me dé una paga por esto. ¡Ojo! Y se paró, weón. Y nos la dejó en la meta, en la cara, weona. Oye, estamos de risas, pero de momento hemos sacado una rosa. Una WMP. Llevo un trozo de piña en el diente. Nada más. Ahí, ¿qué tal? Oye, muy bien, un detalle. Chicos, comentarios. Ah, muy guay. Vale, sorteo. El trozo de piña. Sorteo, el pa' luego de la piña. 20.000 likes. Jajajaja. Y lo sorteo de los chavales. Sabéis que... No creo que... ¡Ojo! ¿Vale? Vale, me está gustando. Es la segunda roja que pasa y es el segundo AK. Lo que quiere decir que va a caer una. ¡Cómo no caigan a The Gaming Boyera por ti! ¡Uy! Una roja, ¿eh? Venga, te pasa otra roja, tú. No hay amarillo. Tienes que dar la vuelta, tío. No hay amarillo. Me cago en Dios. ¿Quieres no decir eso? No hay amarillo. Irra, mira frase mágica. ¡Cuchillo! ¡Vamos! Vaya, a ver, frase... Esto hace una palabra, ¿eh? Que no, que no. Que eso es loco. ¿Fras? Ahí lo llevas, ¿eh? Frase mágica, Spidi. ¡Espidi! Frase mágica. ¿Y dónde? Digo... Mantequilla. Venga, mantequilla. Mantequilla es otra palabra. Al igual que el cuchillo. Es del color amarillo. Ya, pero bueno, que igualmente. ¡Ojo! ¡Hala! La modesta, pocha. ¡Venga, Poké! ¡Poké, es un cuchillo y te reviento hoy, ven! Vaya mierda. A ver, a ver qué es lo que cae, ¿no? O sea, mierda, depende. Pues toma mierda. No, no, no. Venga, María, sorprende. Venga, Mari. Frase mágica. Eh... ¡Vagina! ¡Madre mía! Ojo, ¿te imaginas qué sabes? ¿Una vagina de vagín? Es increíble. Es increíble. ¿Qué peritas? ¿Con qué cosas me sales? ¿Habéis dicho cuchillo, mantequilla y vagina? ¡Ojo, el AK! Yo he sido el mejor. Lo único que ha dicho una frase he sido yo. O sea, ha sido conscientes de ello, ¿no? Bueno. Me ha salido la típica de siempre. Apenasar a la game no pueda. Pachemos retrasar los dos aquí con los cascos. Venga, tío. Sí, pues... La verdad que somos... ¡Pas mía, tías, por favor! Pues un poquito retrasado. ¿Por qué quieres confiar, hostia? Confío. Confío en lo que he lamentado amarillo. Oye... ¡Confía, Toño! Sí, por supuesto. De hecho, no te he pedido nada de cambio. Te la doy. Tenéis muy mala suerte, ¿eh? Link en la descripción, chavales. ¡Uuuh, el PAU! Conmigo te salió el último cuchillo. Para suerte... Eso es para. No, el último cuchillo fue en directo. No, el último cuchillo fue conmigo. Sí. Bueno, pero en directo... Pedazo de golpe. En directo fue previo. Sí. ¡Ojo! ¡Otra! ¡Venga! Venga, puta cara. Mira, ves el interrogante. Sí. Esto cuesta 100 pavos. Eso es mentira. Vale, lo que tú quieras. Eso es mentira. ¿A quién quieres engañar a ti? Pues a ver, estamos cuatro, pues quería engañar a tres. La verdad que... Claro. La intención era buena. La intención estaba. Claro, mi niño. Oye, ¿cuántas veces ha dado las veretas estas? No lo sé, pero... Puedes hacer un mercadillo de veretas, la verdad. Pues, por supuesto. Empezamos con las últimas. Prima, 20 cajas. Yo no abro ninguna más, Mari. Ya me he dado cuenta. Mirad mis uñas. Y molaría bastante. Llevo una postiza. La demás... Oye, Poker, ¿puedo abrir una yo? ¿Puedo abrir una yo? Sí. Venga, vale. Venga, dime el timing de cuando quieres que la abra. Timing no. Caja y llave. No. No, no, no. Tienes que escuchar el click. Todo. Cuando escuches el click, pum, le das. Venga. Pero dime qué caja quieres. Tres. Tres. Dos. Por favor, espiria. Cuando escuches el click, le das, ¿eh? Calla. Bueno. Le he dado, ¿eh? A ver. Nada bueno. El retraso con el Skype ha sido lo suficiente para que vaya perfecto. Ojo, se quedan crispies. Venga, hacemos otra vez. Hacemos otra vez. Venga. Y Ra, te toca. Eh, guapo, yo le voy a dar una hostia al Ra. Venga, siete, siete. Ojo. Vale, me gusta. Vegetta. ¿Cuál es este? Guapísimos. Ese. Guapísimos. Guapísimos. Vamos. Ojo, eh. Avísame cuando se escuche. Ya. Adiós. ¡Es muy rápido! ¡Se ha oído! ¡Se ha escuchado el cataclón! ¡Oh, ahí es la roja! ¡Hala, verde y gris! ¡Hala! Bueno, poco a poco. Poco a poco. Es que yo estoy viendo la foto de arriba a la derecha y me está dando un asco. No hay golpe. Tengo que escuchar el click. Es que es correcto. ¡He abierto el Sony Vegas! ¡Ojo! ¡UMP! Mira la foto de arriba. Mira la foto de arriba a la derecha. ¿Tú te puedes creer que a ti te va a tocar un cuchillo con esa cara, mierda? Tengo que escuchar el click, ¿vale? Vale. Venga, escuchemos el click. Click. ¡Hostia! ¿Cómo? Me lo he perdido. Os juro que no entiendo a mi novio muchísimas veces. ¿Cómo que click? No lo sé. Ha hecho ya el click con la boca y le ha dado al segundo. En plan... ¡Click! Estás fatal, hijo de verdad. ¿Qué te pasa, María? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué os está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Nada, tío. Que no hay algo amarillo. ¡Ojo! ¿El AK? No, ha pasado algo rosa, bro. No veas cosas donde no las hay. Oye, necesito ver algo rojo, ¿eh? Por eso ir a abrir skin clas, chavales. Ha caído una rosa, es verdad. No hay tetas, pero en la descripción. Ahí está. Podríamos decir que aquí... Aquí está un tipo. Oye, por favor, que ahí ven ya, amarillo, cerdo. Bueno, una ignota, ni tan mal. Me toca, me toca. Ni tan mal. Es horrible la terra ignota, pero bueno. A ver, chavales, quedan 10. Vamos a abrir esta. Cuenta atrás. Yo haría 9 con 9, 8 con 8, 7 con 7, 6 con... Con 3 de la última. Con el codo, María. Con el codo, lo prefiero. Con el codo, sí, sí. Venga. Madre. Hostia, el aim, tú. ¡Vaya! Venga, te la aguanto yo, hija, porque... Sí, sí. Venga, ahí vamos. ¿Qué comienzo has hecho? Mirad, chavales. Aprended, ¿eh? Me pegan. Te pegan. Te pegan. Si eso es mío, poco es. Por no tocar nada. ¿Eh? Si eso es mío, poco herida es. Que nada, que no cae nada. Es que no me toca ni con un palo. No, la verdad es que no, ¿eh? ¿Estás descojorando porque no te toca nada? Es que... No, no, no. A ver. En parte se ha reído por eso, pero con segundas. Ha sido un poco extraña, sí, la verdad. María, a ver, yo te voy a decir algo. Solo ha habido un opening en el que estuvo Mari, que fue de Skin Club. Y me estoy ganando, si no te importa, gracias, un detalle. Oye, cuéntame, cuéntame. Que me interesa. Y solo hubo un opening, fue de Skin Club. Y sí que es verdad que salimos ganando porque abriste dos de cuchillos que salió un profit. El resto, Mari, siempre que has ayudado. Es que... No, la verdad es que nunca sale nada. Le ha dicho, le grabamos el siguiente de Skin Club también, que tengo ganas, y le he dicho, a ver, sí, mola. Es que luego veo esto, recuerdo estas cosas y digo, a tu casa, a... Que sí, que mi casa es la tuya, gilipollas. Pues al salón, o sea, a cualquier lado menos aquí, a generar mala suerte. Estamos en tiempo. Pero si la van a suerte la tuya, que no te he tocado nunca nada. Te voy de la vida. Ale, ya ha salido la caja. Exclusividad. Primera. Lo que puedes hacer es vender. Dos, dos. ¿Dos? Dos, dos. Dos. No lo miréis. ¿Con qué la abro? ¿Con qué con la mano? ¿Con el culo? No lo miréis, Mari. No, hombre, no, hombre, no. Nada, no toca nada. Vale. ¿Speedy? Pues venga, pues uno, dos. Tampoco hay mucho que... Uno, dos. ¿Tocará algo? ¿Tavale? No te va a tocar nada. Una rosa. Dos moradas. No toca nada, vamos. Un bueno verde y gris. Vengo para la última caja, amigos. Estoy de vuelta. Y esta hay que abrirla con la napia de... Mira, es tan grande. Tiene tan grande la... Con la napia. ¡Vamos! Por favor. ¡Cuchillo! ¿Te imaginas? Date la vuelta. Date la vuelta. ¡Curre! Qué asco. A ver, vamos a hacer el recuento, chicos. Chicos, recuento de lo que había habido aquí. La XMD. Uy, qué buena, ¿eh? Buenísima. Tengo la jopetilla toda guapa. Sí, la verdad es que está muy guapa. Para cuando vayas jodido en el inferno y no matas a nadie. Sí, pues nada, chicos. Oye, muchísimas gracias por haber venido, Esfidierra. Es un honor compartir con vosotros estas estampadas. María, gracias por haber estado aquí presente. Y que a partir de ahora comprendas por qué tu novio se gasta un dinero en abrir caja porque quiere un cuchillo y no le cae. Pues nada, que... Y vosotros, los que estáis ahí, al otro lado. Les voy a dar un truco. Eh, vamos a ver. Déjate un me gusta. ¿Qué pasa? Suscríbete, eh. Compártelo con tus colegas. Pero también, Pidi, déjame gusta tú también. Pero vosotros, los que estáis al otro lado de la cámara, dejad vuestros me gusta si queréis. De la pantalla, no de la cámara. Que esta cosa que tiene tan mala suerte, que nunca hemos sacado un cuchillo, vuelva en otro opening. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado. Mil besos para todos y hasta el próximo día. ¡Pidirlo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!